La primera impresión que tiene la comunidad es que los atractivos turísticos no habrán más porque toda esta parte minera está dentro del cerro, o sea, las partes atractivas hacen con que identifique cada lugar, está identificado dentro de nosotros, dentro de todo lo que tenemos, y que de repente se desaparezca, se desaparece la historia, no hay más la historia de las leyendas, los cuentos, las tradiciones, ¿qué se va a contar? Es como si nos mataran.